Una reunión de gran importancia sostuvo un número importante de vecinos del sector norte de nuestra comuna para realizar un diagnóstico participativo. Para ello se reunieron en las dependencias de su junta vecinal Paula Jaraquemada junto al director del Departamento de Salud Municipal Roberto Marález y el equipo de trabajo del Centro Comunitario de Salud Municipal Maximino Beltrán Mora para conocer en terreno todas las inquietudes presentadas por los vecinos en el ámbito de la salud y otros. Estamos en conjunto con el equipo del Centro Maximino Beltrán, el sector norte nuestro convocando a los vecinos y trabajando con ellos en un diagnóstico participativo del sector. Me voy muy satisfecho de la percepción que tiene este sector del establecimiento nuestro del Centro Maximino Beltrán. Todos los grupos sin ponerse de acuerdo dentro de los factores que eran los mejores del sector valoraban al equipo humano que tenemos para prestarle los servicios y eso los deja muy satisfechos con algunas tareas por delante que vamos a trabajar en conjunto con los vecinos y dentro de los que se pueda solucionar en salud nosotros vamos a ponerle el pie en el acelerador para que esto funcione lo más rápido posible y los otros temas vamos a tratar de coordinarlos con el intersector, con la gente del municipio para que podamos darle soluciones más integrales a este sector. En tanto los vecinos a través de grupos dialogaron y tras un trabajo de observación de su sector prepararon un afiche representativo en donde dieron a conocer su visión respecto a la realidad de su sector entregando una exposición referente a estos temas con las necesidades y sus posibles soluciones. En el área de la salud acá en el SECOF hay una muy buena atención, son bien empáticos todos los profesionales que trabajan acá en el sector pero bueno reconocer que los adultos mayores plantearon la necesidad de quinesiólogos, de podólogos, también a lo mejor una atención de urgencia dental acá en el sector pero eso ha ligado a que el SECOF tenga que tener una mayor infraestructura y está muy bueno que la administración actual junto con su jefe de departamento y sus profesionales se estén acercando a los barrios. SECOF Norte nosotros necesitaríamos que se ampliara, es un sueño para nosotros y en especial para los profesionales para que ellos cumplan mejor su labor que la cumplen sí muy bien pero se necesita espacio para ello. Muy feliz y agradecer esta invitación como le decía como usuaria del SECOF y agradecer a todo profesional que atiende ahí. Finalmente tanto los organizadores de estas actividades cuyo objetivo fue conocer en terreno cuáles eran sus inquietudes y necesidades y la participación de los propios habitantes del sector quienes se mostraron muy interesados en este diagnóstico participativo el cual fue muy positivo.